hola qué tal madre mía arcángel en el bizarrab dios mío madre mía tengo el vuelo me voy a madrid de luna hora porque tener que sacar hoy mismo esta sesión bizarrab dios mío me voy a perder el vuelo pero no me voy a perder esta canción estas sesión sesión como carajo se dice bueno no me importa ay dios mío arcángel bueno a mí me encanta demasiado el reggaeton entonces si gastar demasiado tiempo vamos a disfrutar este vídeo juntos esto es mi trabajo yo soy el tipo que asesino a los ritmos yo mío yo mío vamos a poner su pido yo mío es mi trabajo yo soy un tipo que yo asesino a los ritmos eso es lo que podría suceder el día de yo hago una sesión con bizarrab viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redime a visa que para viajar en el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una visa ah pero al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza llegamos y tal y con nuestra presencia enderezamos las dos reposadas oh Dios 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 sí sí jajaja ay dios mío llegamos a italia y con nuestra presencia enderezamos la torre de pizza puuu tío pío pisa pisa yo que se le tira jajaja madre mía espera 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 y ese drop después de esa rima pfff Dios mío que bien que bien no 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 pero 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 que te pasa 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 arcángel Dios mío que es esto es una lección de geografía tío mío te vas con italia alpinista yo soy de alpes pero no sé esquiar no sé hacer nada con la nieve tío mío la alpinista después el trago de cómodo eso de indonesia no 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 ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Cáme voy! ¡Cáme voy! ¡Cáme voy! ¡Cáme voy! ¡Cáme voy! ¡Cáme voy! ¡No lo entendiste! ¡Cáme que yo te amo! ¡Y ahora me... ¡No! ¡Quiero chorar! ¡Dio mío! ¡Dibala por favor! ¡Vuelve a la chume! ¡Vuelve a la chume! ¡Dibala por favor! ¡Se está viendo este video! ¡Por favor! ¡Dio mío! ¡Di María es buenísimo! ¡Pero Dibala! ¡Ay Dio mío! ¡Vuelve por favor! ¡Soy mi jugador favorito! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Ay Dio mío! ¡La está tirando a todo! ¡Eh! ¡La está tirando a todo! Lo que hizo Argentina todavía me siento muy feliz que ganaron el Mundial ¡Dio mío! ¡Que bueno! ¡Vuelve por favor! ¡El Dibu! ¡Qué grande el Dibu! ¡No hace falta que me comprenda! ¡Es mi mayor depresión! ¡Yo no cojo presión! ¡Me curo comprando la tienda! ¡Tengo una nota tremenda! ¡No me llame que ya tengo llena la agenda! ¡Me la visa prende esta mierda! ¡Let's go! ¡No! 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 ¡Dios! 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 ¡Ok! ¡Beshanco! ¡Vamos con el besaqueo, boludo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La rompieron totalmente! ¡Dios mío! ¡De Puerto Rico a Argentina con el besaco! ¡Con el besaqueo! ¡Vamos con la guagua, papi! ¡Dios mío! ¡Que locura! ¡Que puta locura! ¡Dios mío! ¡No, no tiene ningún sentido! ¡Esas music sessions son las mejores que hay en el mundo! ¡En todo el mundo! ¡Nadie lo hace mejor que Bizarrap! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, no me sorprendería que empezara a hacer esta session algún día con artistas de de fama mundial que también canta en otros idiomas. Bueno, lo ha hecho con el francés de ese que canta la canción de Argentina, de Messi. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Es una puta locura! ¡Es una puta locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a Bizarrap! ¡Arcángel! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Me encantó! ¡Demasiado! ¡Extraño a la isla del encanto! ¡Tenemos que hacer más reacciones sobre el reggaetón y la trap puertorriqueña! ¡El reggaetón de Puerto Rico! ¡Dios mío! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Me encantó! ¡Dale! ¡Deseame buen viaje! ¡Que ya me voy! ¡A la verga, boludo! Y pues nada, si os gustó el vídeo por favor dejáis un like, recomendadme más canciones para reaccionar y os deseo un lindo día. ¡Chao!